Aquí se hace un instrumento del tronco de un guaraguao Toquen el unza y chorreado, toquen el unza y chorreado Un músico de talento El aguilerdo lamento, el callellano cabueño Milongas y pajaldeño, milongas y pajaldeño La danza y barca el danzón Todos se interpretan con el cuatro puertorriqueño Todos se interpretan con, todos se interpretan con el cuatro puertorriqueño Cuando llega Navidad Oigo la guitarra, el güiro Con ellos canto y me inspiro, con ellos canto y me inspiro Y me alegro en cantidad Pero es una realidad No es un cuento ni es un sueño Que el tromado alborinqueño, que el tromado alborinqueño Pierde hasta la inspiración Si no ven la agrupación Un cuatro puertorriqueño Si no ven la agrupación Si no ven la agrupación Un cuatro puertorriqueño Sobre el cuatro digo así Es esencial e importante Para todo aquel que cante Para todo aquel que cante Nuestra música de aquí La que en mi campo aprendí Y sigo con mucho empeño La canto desde pequeño La canto desde pequeño Pero yo nunca lo hacía Si en el grupo no veía Un cuatro puertorriqueño Si en el grupo no veía Si en el grupo no veía Un cuatro puertorriqueño De los cuadritas que oí Mencionar algo lo quiero Modesto Nieves Quintero Tony Rivera Más opacual y la di Efe y Rodolfo y Pini Roque, Panchón y Zaneño Prodigio, Claudio, El Cacueño También Mañico, Alchillas Y otros famosos Han sido los virtuosos Del cuatro puertorriqueño Han sido los virtuosos Han sido los virtuosos Del cuatro puertorriqueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!